Ya Ya Creo que no Prado Jeno x x Gracias. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Youtube Bar, cobre? ¿Qué? 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 Si ¿Qué tipo de agua? ¿Qué ríos? Si Independiente Si, jajaja Le voy a... ...cadese al moradero Quítese Jajaja Qué malo Agarra eso, agarra eso Y lo bueno es que... Lo bueno es que no me va la guía A ver Así que... No No tengo el número Venga, 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 venga Y está un tiro, eh bueno Y ahí viene otro Uhhh, son bien muchos Uhhh, son bien muchos No 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 Tengo una escobeta aquí, me voy a calar a ver si la puedo hacer de mejor calidad. Tengo una escobeta, ok. Bueno, vamos a matar. Ay, se la he pedido, cabrón. No, 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 no. Corre león, vamos a matar. Ok. Jeje. Aquí pasa detalla gratis. Jeje. Cuidado, aquí también hay gente. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué no me despegue? ¿Qué? Ay. Jeje. Ahorita lo escarreo yo. Jeje. 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 Si hago el... El... ...el directo... ...en... ...en buena calidad, mejor no lo hayas. Me voy a calar en hacerlo en 720. 720 mañana lo va a hacer en 720 a ver como va la calidad máxima no se, lo voy a calar no se, como estas horas como cuando salga la nueva tienda por ahí WTF no, bueno pues si esta conmigo son las 6 si esta, pues ahorita son las 5.41 si no 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 soy inmortal jaja 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 no 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 ah no 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 jaja jaja jajaja pues ya volvemos no estoy que hacer hay gente hay gente jajaja 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 jaja ¡Suscríbete al canal! 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 toma Vamos, vamos Acá hay otro Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Le di cuarenta y dos Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Ya, está ahí Mátalo, 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 mátalo Tengo que meter al dios ¿Qué hora sale en la tienda? Cinco minutos más Ya vengo Sí, es que estamos en directo Ah, sí, vi en el grupo Ah, sí, vi en el grupo Ah, sí, vi en el grupo No 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 Yes Ah, yo me tome el Escudo 50, no le di a nada Aquí hay uno, aquí hay uno ¿The fuck? No Quack, quack, quack Fuck No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, que hambre ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Bam! 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 Bam! ¡Bam! 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 c- jajajaja a mi ni... ah no ven sacate el matame ni gong ahi va a hacer un estrés y no mete con ningún arma como? cayeron dos conmigo y no mete con ningún arma a mi solo dos escopetas, una táctica y esta que trae nooo porque se me mueve la camara que malo soy nooo nooo ¡Gracias! 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 Yo voy a 47 ¡75! Y yo voy a 150 ¡84! No me voy a llevar otra vez Ay se me mojó Y otra pendeja ahí viene Ah que bien Ah mira el tomate Por que se me mueve la puta cámara Mira esa Input Y me lo quita Espero que no tenga escopeta No Ah si Que gay No 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 ¿Qué es el cerebro que trae esta escopeta? ¿Qué es el cerebro que trae esta escopeta? Ay, se dejó un tiro ¡Muérate, tonto! ¡Cállelo, cállelo! ¿Qué es el cerebro que trae esta escopeta? Penso a la cabeza. ¡Muérate, tonto! ah ah sorgoto te quería tirar pero acá hay un botiquín ya llevo uno, voy a llevar este, voy a llevar Ahora sí, ¿está más bien? Uy, ¿es que tú crees que está ahí? Si 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 Que ¿Le Si Están Llamando Se Si Si ¿Vien Me Ves Su no es que porque se adiós se quedó se quedó se quedó se quedó ni que la verdad está mentira ¿cuántas balas tienes Josel? que solo están otras Josel tengo 70 atentamente me gusta mi guadaña por el sol. bueno también como se ve jajaja 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 intentamos se hay que salvar el problema es que no hay ni gente lo usamos ya gratis bueno pues vamos por esto pero aquí hay otra marrera y hay 3000 porque se me muevan los joysticks solo la pantalla sin mover el joystick se mueve solo me dispara ay dios mio cuanto he llorado cuanto he sufrido su pecho está de un buenito le di le di le di le di está abajo está abajo muy bajo ese el que está por allá está muy bajo le di le di le di pégale 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 Uhhh, que luches. No, que... Ese joe ya estaba un tira. Ese era el que estaba un tira, pa'l. Ese era el que estaba un tira, pa'l. Ese era el que estaba un tira, pa'l. Ese me mató un pesado abajo también. Son dos ahí. Ahora son de diferentes equipos. Que perro. Ese me mató un pesado abajo también. muérete pero ve que bluff tiene tome tome changos juan para mí ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! Dime que frente delante Ya me di cuenta, ya me di cuenta Mira, dale ese que está ahí empe... ¿Qué? ¿Qué? A-S-E-R es un libro de T-T-V T-T-V Del... del SAT Están jugando fácil Un SAT y te dice Desconectarlo A-A-Phil S-T-V Ay, lo dije. Ahora me has enterado. A ver, la siena. 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 La siena de cero. La siena también tengo dos. La siena doぞ. La siena, les ja, la siena. Gracias.